Unos jóvenes humildes, de campo, de tierras de arado y siembras, que desde su lugar de origen soñaban con ser artistas. Su nombre, Temerarios. Todo comenzó en el año 1978, en un lugar llamado Fresnillo, Zacatecas. Los hermanos Adolfo Ángel y Gustavo Ángel, al lado de su primo Fernando Ángel, formaron un grupo llamado Conjunto La Brisa, tocando en las tardeadas de su iglesia y después en fiestas particulares. Fue así como iniciaron su camino dentro de la música. Poco a poco su incursión en el medio les iba enseñando el camino difícil que es estar dentro de la industria. Sus canciones ser en estilo chicano, cumbias y baladas. Pero este último género es el que más le empezaría a gustar a su público. En 1983, cambian su nombre al de Temerarios, grabando un disco de 14 grandes éxitos con el sello CBS, un producto especial de mil copias que fue un rotundo fracaso. Así que Adolfo Ángel, sin perder el optimismo, siguió avanzando y estudiando la forma de cómo ganarse a su público. La disquera les quería cambiar su estilo, porque según ellos, ya tenían grupos similares al estilo que ellos presentaban. Pero eso no les importó. Y más adelante, graban un disco con los temas Lucerito, solo y sin su amor, y vive feliz. Todos ellos en la voz de su primer vocalista, Sammy Guzmán, que después de pertenecer nueve años en la agrupación, decide abandonarlos por marginación, por falta de apoyo de los iniciadores y dueños del grupo. Los Temerarios empezaron a hacerse famosos en los estados cercanos a su lugar de origen, Aguascalientes, Zacatecas y Durango. Adolfo estaba decidido a buscar oportunidades más grandes y seguir tocando puertas. Buscaba el éxito nacional, así que decidió viajar a la Ciudad de México para ver la forma de colocarse en los medios nacionales y programas musicales más vistos en la televisión. Empezó a componer sus propios temas, metiéndose más al estilo romántico, hasta que canciones de amor y desamor comenzaron a salir a la luz y en 1990 crean el álbum Creo que voy a llorar, ahora con la voz de Gustavo Ángel, y donde saldrían los sencillos, vete con él. Te quiero. Te extraño cada día más. Y solo te quiero a ti, entre otros. Ahora la alineación quedaría con Adolfo Ángel, Gustavo Ángel, Fernando Ángel, Mario Alberto Ortiz, y Carlos Ábrego. En 1992 llegaría un álbum que marcaría su vida y su trayectoria, el álbum Mi Vida Eres Tú, donde saldría el éxito titulado con el mismo nombre Mi Vida Eres Tú. Con este sencillo se darían a conocer por toda la república, acercándose al centro del país, avanzando poco a poco con sus baladas, pero también sin descuidar sus temas de ritmo bailable como Fuiste Mala, y Esa Mujer, logran presentarse en los programas más vistos de la televisora más importante del país, Televisa, en programas como Ejo, Siempre en Domingo, y La Movida con Verónica Castro, donde arrasarían y ganarían miles de fans que conocerían su estilo y música. Llegaría el año 1993 y con el álbum Tu Última Canción aseguraron un éxito más y se desprendió el sencillo con el mismo nombre. Además del tema Eres Un Sueño y sin abandonar sus temas bailables como Me Empiezo a Enamorar y el tema Mi Secreto. En esas fechas, el líder de Los Temerarios, Adolfo Ángel, empieza un romance con la conductora reconocida, Verónica Castro, y de este álbum escribe y le dedica la canción, La Mujer que Soñé. Con esta relación, el grupo salió muy favorecido, ya que debido a esta pareja, su publicidad se mantenía en todos los medios nacionales. Debido al éxito que disfrutaban, se lanzan a la pantalla grande y filman su primer película de nombre, Sueño y Realidad, una cinta donde simularían la historia de sus inicios, aventuras y amores de sus integrantes. También sus presentaciones eran un éxito donde ellos pisaban los escenarios, en la ciudad de Guadalajara, en un lugar llamado Río Nilo, metieron cien mil personas, rompiendo récord absoluto, y llegarían al festival Viña del Mar, en el país de Chile, ganando la gaviota de plata. Llegaría el álbum llamado En Concierto Volumen 1, y después vendría otro con el nombre de El Camino del Amor, con los temas, Como Tú, Mi Alma Reclama, y La Mujer de los Dos, tema que llevaría el mismo nombre de su segunda película. Los éxitos seguían llegando, pero uno de sus integrantes sería presa de la fama, y caería en los excesos del alcohol y las drogas. Su baterista, Mario Alberto Ortiz, comenzó con problemas personales y de vicios, que lo llevaron a ser despedido por la agrupación, entrando en su lugar, un nuevo integrante con el nombre de Carlo Vidal, y grabaría en el álbum, Como Te Recuerdo. Pero llegaría una tragedia que dejaría marcada su trayectoria. El primero de abril de 1997, los hermanos Adolfo y Gustavo Ángel, sufrieron el secuestro de su padre, en Fresnillo, Zacatecas. 21 días estuvo privado de su libertad el señor, Julio Ángel, y eso los marcó para toda su vida, obligándolos a irse a vivir a los Estados Unidos, además de cambiar drásticamente toda su seguridad en sus eventos. Su vida sin duda, ya no fue la misma. El grupo continuó con sus giras llenando recintos poco usuales para el género grupero, como el Autódromo Hermano Rodríguez, Auditorio Nacional, la Plaza de Toros y el Estadio Azteca, a la par sacando discos de éxitos, discos en vivo, y canciones con poemas y romanticismo. Y en el año 2000, sale a la luz su álbum, en la madrugada se fue, donde se desprendió su sencillo, te hice mal. He intentado tanto, tanto. Y el tema, en la madrugada se fue. En un estilo pop flamenco, que sonaba muy diferente a lo que ellos tenían acostumbrados darle a su público. En el año 2001, sin dar un comunicado o saber los motivos, le da las gracias a su percusionista, Carlos Ábrego, el temerario menor. Le hacen saber, repentinamente, que su labor con ellos había terminado, obligándolo a renunciar, en lo que acabaría, en una demanda que al final, el grupo perdió. Seguiría su álbum, Una lágrima no basta, donde se destapó su sencillo, Comer a Besos. Ese mismo año, obtuvo dos Latin Billboard, como Top Latin Album, y Álbum Regional Mexicano. En el año 2004,